Hace unas semanas, perdimos a un hombre. Esto se apagó y desactivó el respirador de la enfermería. ¿Un respirador? Dios, Ricky, mira alrededor. Si necesitas un respirador aquí, ya estás muerto. ¿Y si hubiera sido Busa? Sí, lo que pensaba. Mira, no hemos tenido electricidad durante al menos dos años, pero los transformadores y el tendido aún funcionan. Bueno, al menos aquí. Quiero ir al norte, comprobar la presa, para ver por qué se apagó. No, no, escolta, eso es trabajo, parece que eso. No necesito una escolta. Tú has vivido ahí arriba, conoces la zona mejor que nadie. De con tú me pediste ayuda, ¿verdad? Ahora te la pido yo. Joder. Vale, genial. Voy a por algunos de los que conocen. No lo harás. Vamos a ser discretos. Si nos encontramos con hombres de Koblan, puedo encargarme de ellos. Pero este terreno está hasta arriba de... Rive y Escoria, y Dios sabe qué más. Más hombres, ¿sabes lo que eso significa? Más atenición. Sí, pero... No, lo vamos a hacer a mi manera. Si madrugamos, podemos volver antes del anochecer. Siempre que todo vaya bien. Que puedo salir mal. Te sigo. No, no, no. No, no. No. No, no. Gracias.